Por si el padecimiento propio de una ruptura no fuera suficiente, Anabel Pantoja, 36 años, tendrá que lidiar con otro frente más, un importante desembolso económico. Para entender de qué estamos hablando, tenemos que remontarnos a septiembre del año pasado, cuando Julen Pereira y Anabel Pantoja eran una feliz pareja que establecía en Madrid su domicilio. Los dos se fueron a vivir juntos y buscaron un pisito a su medida. Se trató de una vivienda localizada en el castizo barrio de Delicias, una zona estupendamente comunicada y con mucho comercio y vida de barrio. Los entonces enamorados cumplieron con todos y cada uno de los clichés asociados a este importante momento, visitar esa cadena de decoración sueca, elegir los muebles perfectos, pedir opinión a las respectivas progenitoras acerca de cómo iba la evolución del pisito. Lo hicieron todo. Ahora, seis meses después, esa vivienda es zona de guerra. Demasiados recuerdos asociados a esas paredes, por lo que él ha decidido marcharse y mudarse, de nuevo, a casa de sus padres, donde vivía antes de estar con Anabel. Tal y como ha podido saber, en exclusiva lecturas, será la sobrina de Isabel Pantoja quien corra con los gastos de este piso que compartían. Nuestras informaciones apuntan a que el deseo de Anabel es, una vez finalice el contrato del mismo, marcharse a Canarias, donde tiene comprada su casa y donde ha encontrado un verdadero hogar. De momento, Madrid seguirá siendo un lugar de paso y de trabajo para ella, pero nada más. Hace tiempo que Anabel se siente completamente desligada de Madrid. Si volvió a la capital fue por estar al lado de su pareja, que entrena aquí. Pantoja hizo un enorme sacrificio regresando a esta ciudad que siente ajena. Tal y como desvelamos en la revista Lecturas, el plan de la influencer pasa por regresar a Gran Canaria, donde encontró su lugar en el mundo a raíz de su relación con el canario Omar Sánchez, quien le mostró este paraíso. De momento, mientras dure el contrato, mantendrá la vivienda en delicias, pero, una vez finalice el mismo no renovará y desmontará toda la casa. Piscina, jardín, jacuzzi, vistas al mar. De todo, la hija de Merchie y Bernardo Pantoja encontró un verdadero paraíso en la zona sur de la isla. De ambientes minimalistas y líneas sencillas, la casa era un verdadero remanso de paz. Cuando Annabelle Pantoja se marchó a América como ayudante de su tía en su gira internacional, no esperaba la desagradable sorpresa que le aguardaría a su vuelta. No había pasado una semana todavía, cuando Julen le anunciaba su intención de romper con ella. Lo hacía con una demoledora frase, no te he echado de menos. Ya no siento lo mismo. Tras decirle eso, dio por finalizada la relación. Pantoja no entendía qué pasaba y se quedó atónita y sin habla. Se refugió en Sevilla con su madre, donde se sintió a salvo y protegida. A los días, una amiga de Annabelle desvelaba el verdadero motivo de la ruptura. Él había conocido a otra chica. Lecturas desvela que llevaba dos meses siéndole infiel a la prima de Kiko Rivera, completamente desencantado con su noviazgo.